El anuncio lo hizo la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud. Explicó que aunque la vacuna estaría lista para mediados de 2021, sería solo para inmunizar a los principales grupos de riesgo, más no a la población en general. Es decir, que los países deberían esperar hasta 2022 para poder vacunar a sus ciudadanos. Pero cuando hablamos de las vacunas contra la COVID, hemos de ser conscientes de muchas cosas. Primero, que se las está elaborando a una velocidad sin precedentes, como nunca se ha visto antes. En segundo lugar, que estamos utilizando una serie de plataformas nuevas que nunca se habían utilizado en humanos en el pasado. Estamos hablando de vacunas de ARN, entre otras y otros vectores que no se han desplegado nunca a esta escala. La OMS afirmó que es la primera vez en la historia que se necesitan miles de millones de dosis de una vacuna. Conviene, por tanto, poner las cosas en perspectiva en cuanto a la introducción de una vacuna y a la luz de estas circunstancias nuevas que no existían en el pasado. Recordemos que sobre el precio de la vacuna se ha hablado de que sería entre 2 y 30 dólares. Sin embargo, el valor final dependerá de cada mercado. Por ahora, entonces, la organización resaltó que la única medida de contingencia debe seguir siendo la disciplina, la continuación de medidas como el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de tapabocas.